Apenas nos estábamos adaptando a esta nueva ola, esta cuarta ola de contagios por Omicron. Sin embargo, ya se detectó una nueva variante que ha ingresado a nuestro país. En México se detectó el primer caso de la subvariante VA.2 de la variante Omicron de COVID-19, la cual sería más contagiosa según algunos estudios. El primer caso de la subvariante VA.2 de Omicron se detectó en una mujer de 48 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. México tiene más de 4.000 casos de Omicron. La mujer se realizó una prueba PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero y se confirmó que portaba la subvariante VA.2 de Omicron. Según datos de la Plataforma Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos sobre la Influenza, se tiene un registro de 4.124 casos positivos de la variante Omicron, de los cuales solo un caso se trata de la subvariante VA.2, la cual es dominante en países como Dinamarca, y el resto es VA.1, la variante original de Omicron. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.